Y ahora desde la Ciudad de México vamos a hacer un viaje, digamos, imaginario hasta el Sol porque nuestra noticia internacional tiene que ver con la misión Parker Solar Pro que tiene el objetivo de enviar una sonda hasta la atmósfera solar para estudiar esta parte externa del Sol, de nuestra estrella. La NASA tendrá emisión en vivo de ese lanzamiento y los invitamos a que ustedes busquen en las redes sociales de la NASA ese día la transmisión en vivo. Y bueno, queremos comentarles un poquito de cuáles son las características de esta sonda y cuáles son sus objetivos además de cuál es la relevancia para la vida cotidiana de las personas. En el caso de la Parker Solar Pro es uno de esos ejemplos de que sí tiene una relevancia muy inmediata para todos. En la atmósfera del Sol se dan ciertos fenómenos que influyen mucho en fenómenos de aquí, de la Tierra. Aspectos como nuestras telecomunicaciones que dependen de los satélites en órbita y de antenas aquí en la Tierra se ven afectados. Cada vez dependemos más de las telecomunicaciones, cada vez son más las cosas, los instrumentos, los procesos en los que estamos metidos todos nosotros y que están conectados a través de internet, están telecomunicados. Entonces, si llega un fenómeno del Sol a afectar en gran medida estas comunicaciones, bueno, muchos procesos se vienen abajo aquí en la Tierra. Entonces, ir a estudiar a través de la Parker Solar Pro la atmósfera del Sol es un proyecto muy importante al que tampoco tenemos que dejar de seguirle la pista para saber qué tipo de resultados se obtuvieron. Una de las características más importantes de esta sonda es que tiene que ser resistente a las altas temperaturas. En la atmósfera del Sol, que es a donde va a llegar la Solar Pro, hay temperaturas de más de mil grados Celsius. Entonces, la Parker Solar Pro fue equipada con una coraza, con un escudo hecho de un material de carbono muy resistente al calor y esta capa tiene hasta 11 centímetros de grosor y es lo que va a proteger a los instrumentos que lleva la sonda. Esta coraza es resistente hasta 1300 grados Celsius, es muy importante para poder llevar a cabo la misión y obtener los datos. Y antes de despedirnos, me gustaría darles también un dato muy romántico sobre esta misión. En meses pasados, la NASA convocó a todas las personas a enviar su nombre para que fuera colocado como uno de los tantos datos que van a ser llevados en un chip dentro de la sonda Parker Solar Pro. Entonces, va a haber un montón de nombres viajando por el espacio y llegando hasta el Sol, hasta nuestra estrella. Toda esta historia, bueno, ya lleva varios años porque este tipo de misiones duran mucho tiempo para ser una realidad y esperemos que ustedes vean la transmisión en vivo y la disfruten y piensen en lo importante que es siempre la investigación científica, aunque sea a grandes distancias como es este el caso del Sol. Entonces, díganos ustedes qué piensan sobre esta misión de la NASA. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter y que tengan un muy bonito fin de semana. Muchas gracias a todos por vernos. Adiós. 5, 4, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff. 5, 4, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff. 6, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff. 7, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff. 7, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff. 7, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff. 7, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff. 8, we have main engine ignition, 2, 1, and liftoff.